Ailena Armada, la deportista maipuense que representó a la Argentina en el Mundial U20 de Atletismo en Polonia, regresó a nuestra ciudad durante el fin de semana y fue recibida por el Intendente Matías Rapalini. Bueno, muchas gracias por todo, por el recibimiento. Estamos muy contentas por los resultados y, bueno, esperando para llegar a nuestras casas y si podemos descansar. Muchas horas de viaje, ¿no? Sí, muchas horas. Nosotros salimos de Vigos con un micro de la organización a Polonia y tuvimos como cuatro horas. Después de Varsovia a Madrid tuvimos cuatro horas más y estuvimos como ocho o nueve horas en el aeropuerto y después doce horas más para llegar acá a Argentina. Sí, por suerte tuvimos una preparación, que estuvimos una semana en Madrid y después una semana en León, en donde ahí específicamente es todo de lanzamiento con los círculos Indor, bajo techo, y con la presencia también de Germán Lauro y Andrés Charalía, que, bueno, que nos transmiten su experiencia y nos ayudan un montón. No, la verdad que era mucha cabeza porque venía de dos nulos y tenía que meter ese sí o sí y era eso. O si no, se terminaba el torneo ahí nomás. Y bueno, por suerte se dio y, bueno, ya un peso menos. Y en todos los lanzamientos que hice, los tres lanzamientos, o sea, de la clasificación, una de la clasificación que valió y los otros dos, fueron mejorando mi marca que tenía. Y fue una mezcla de sensaciones. O sea, para esto me preparé y para esto tengo que rendir. Así que, bueno, nada, eso. Bueno, acá contentos de que llegó Ailén. La verdad, felicitarte por todos los logros que nos traes para la comunidad de Maipú y obviamente para la Argentina. Sabemos que fuiste la única Argentina que estuvo en Polonia y, bueno, una gran alegría para todos los maipuenses. Y bueno, decirte, darte la bienvenida y, bueno, con todo lo que has traído, realmente muy contento por todo lo que has logrado. Bueno, muchas gracias. La verdad que por el apoyo que siempre fue genial en todo momento y más este año que fue muy complicado para mí. A pesar de la detección de la diabetes y todo eso, siempre tuve el apoyo de ustedes. Y bueno, también quiero agradecer porque estuvo la intención de poder que voy a estar presente en el Mundial. Y bueno, por otras cosas no se pudo, pero la verdad que valoro muchísimo. Bueno, estuvimos ahí tratando de hacer todas las cosas con Maipú y realmente, pero bueno, las cosas no se pudieron hacer. Pero bueno, seguramente en las próximas competencias vamos a tratar de estar y acompañarte con Maipú. Así que, bueno, una alegría, bienvenida a Maipú y, bueno, a seguir cosechando logros que es muy importante para vos y para todos los maipuenses. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.